CV Pues si, CV esta loco ya Mira, CV esta nervioso porque no encuentra su cell phone La chamaquita le manda un text La chamaquita le manda un text Y esta nervioso CV dijo algo ahora de que Dice que te compre un vuelo, oye eso De que después dos días De que va a gastar $10 pesos en el verano y viene un patente de diga De porque yo este montado Para que la gente ve que estoy a pie Mira, sin zapatos A pie estoy Pero yo también voy a ver como unos new shoes Voy a ver Un carro nuevo Rojo Dale un consejo Dale un consejo a CV para cuando Estamos ahora stacking the paper up Dale un consejo a CV Para cuando mire este video No lo tienes que quitar eso porque sabe que eso no esta para el Eso es una Un bobo Se cuatro Se da mucho detalle porque tú sabes que lo que Ya already know Tienes que tu sabes con la gente Enamorado ahí Grave, está absolutamente 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 No esta grave en nada Es lo que está pensando en laour Grave Because I'm thinking His wifey He thinking about his wifey Right now, where is my wifey, where could she be ¿Es she safe? ¿Es she out right now? ¿Es she in a club? Damn, right now she's thinking Shorty, where is she? ¿Es she safe? ¿Es she in a club? ¿Es she fire no with that bitch? Sokran, are you trying to get with her? Holy shit, that's what he got tight That's right Sokran, she didn't want to get her because she wanted to get her head And Chikana told her that she's a crime Damn, I heard CB wanna get a And people want to get her out of a tiger Ah, this is coming from there I heard CB wanna get a tattoo with her name Damn, I'm gonna get CB Damn Ay que no, como el te lo dijo eso Yeah Ya Damn man CB man I feel bad right now son We're trying to help you B You just gotta open your eyes nigga Your brain rush right now nigga Eso fue cupido que te tiró una flecha mani He oughta you in love Que se mueran los incrédulos envidiosos Si nos tronchan el destino No lo duden que una lengua No sea más mortal que un cuchillo Y que se mueran nuestro dinero Si no aceptas ¿Qué valor le importa a esos sanzas? No tiene valor Que tú tienes 12 y apenas 21 No son objeritos que castiga Vamos conmigo aquí You need this in your life La menor Arr Carta 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 Carta